¿Qué tal? En esta clase vamos a realizar la lectura de la lección número 10 del libro de Dan de Lot. Vamos a hacer uso del metrónomo y vamos a hacer que todos los pulsos suenen de la misma manera, así. Lo vamos a configurar a 50 pulsos por minuto y vamos a empezar con la lectura. La, Sol, Mi, Sol, Mi, Do, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do. De tarea vas a realizar la lección número 11 igual con metrónomo y lo harás de más lento a más rápido, desde 40 pulsos por minuto hasta que llegues a 50.